Cristiano Ronaldo siente especial predilección por su Lamborghini Aventador de color negro, el deportivo que se regaló por su 27 cumpleaños y que saca con bastante frecuencia. Pero no es el único, en su gareje particular el portugués también pura potencia y pura aceleración. Cuenta con unos 20 vehículos de gama alta que conforman la denominada Flota Cristiano. Bugatti Veyron, la joya de la corona. Mil caballos, millón y medio de euros, pasa de cero a cine en 2,3 segundos, alcanza una velocidad máxima de 407 kilómetros por hora. Está claro que se trata de uno de sus superdeportivos favoritos, pero en los anuncios gana Cristiano. McLaren MP4-12C Spyder, 625 caballos, 390.000 euros, motor V8 trasero, pasa de cero a cien en 3,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 329 kilómetros por hora. Es el juguete que pidió en 2012 en pleno run run sobre su renovación al poco de declarar que se sentía triste. Gas para alegrarse el día a día.